Qué lindo que está el zoológico, ¿no? Bien los animalitos. Mirá qué lindo allá el canguro, cómo lleva la pancita a su hijito. Ay, la jirafa. Si va a girar, si usara corbata, qué larga. Y qué rayada, qué rayada estaba la cebra, ¿no? Y si quiero fumar un cigarrillo, voy a la jaula de la llama. Y si quiero más luz, le digo a la foca, que ya me albocó. Qué divertido. Uy, mirá, un morito. Seguramente te gustan los cacahuetes. A ver, morito, acá va, ven. Acá va. Uy, qué pasó. Ay, Toribio, creo que me picó un mosquito. Ay, me pica todo. Uy, el morito se puso como loco. Mirá, voy a buscar al cuidador. Señor cuidador del zoológico, señor cuidador del zoológico. No sé dónde estará el señor cuidador del zoológico. Debe estar a la hora de la merienda. Debe ser la merienda y por eso el cuidador no está. Señor cuidador, señor cuidador. Uy, qué pasó, qué pasó. Ay, ayúdame. A ver, a ver, espera, yo tengo un folleto acá que debe decir qué hacer en estos casos. A ver, si usted está, acá está. A ver, la jaula del gorila González Oro. Está hace 20 años en cautiverio. Y está un poco excitado, dice acá. Uy, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Yo, la super gauchita. Pim, pam, pim, pam, chidi, pidi, pidi, pan, ammú. Y baila sin la banda. A comer, a comer, a comer, a comer. Porque se me bien en la nada. Y no me desespera. A comer, a comer. A comer, a comer. ¡Súper gauchita! ¿Cómo está? Qué alegría verla. No me digas nada. Lo adivinado, te pegué una nutria y el asunto arreglado. No, 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 el problema es con mi novia, que ahí el gorila parece que quiere abusar de ella. No te desesperes, muchacho, bonito. Yo le someteo la iglesina al monito. Muchas gracias. Monito, bonito, toma esta banana un rato conmigo y te dejo de cama. Uy, qué bueno, qué bueno, porque yo estoy pensando, yo a mi novia no la quiero dejar, pero si mi novia justo está abusada por el monito, yo qué sé, capaz que queda embarazada de un gorila y tiene un mono gorila así, bebé, y lo tenemos que ir a vivir al África para que tenga en su hábitat. Y quién sabe, ojalá que la roticería de donde yo trabaje tenga una sucursal en el África, ¿no? Permiso, permiso, permiso. ¿Cómo hicieron para cedarlo? Nosotros tratábamos con poderosa droga y nunca lo logramos. Qué lindo que tú, fue re novedoso, este monólogo, salzaba, re groso. Ay, qué bueno, yo lo recuperé entonces a mi novia, Analia. Qué felicidad, muchas gracias. Y yo por suerte esa fe de que esa bestia me hiciera algo. Y yo por suerte ahora que está dormido, lo podemos llevar a su hábitat natural, a La Rioja. Gracias. Gracias a mí no, gracias a ella. ¡Dala super gauchita! ¡Pim, pam, pim, pam, chiribiribí, pam, pam! Adiós a todos mis queridos furretes, nos encontraremos en el próximo p... Adiós a todos mis queridos furretes, nos encontraremos en el próximo p... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!